Música Wow 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 gente no se pasen no se pasen que pedazo de película que acabo de ver y si como viste en el título acabo de ver acabo de salir del cine de ver Aquaman la película que está recaudando más de mil millones y que nadie se lo esperaba antes de su estreno por eso hoy en Cinemundo Freak Reviews te voy a dar mi opinión acerca de la película de Aquaman y me parece que con la emoción que tengo ya te diste cuenta de cuál va a ser mi veredicto final para esta película así que sin nada más que agregar comencemos con el rollo Música Muy bien chicos para empezar tengo que hablar de la actuación de Jason Momoa a ver es prácticamente Jason Momoa no estamos viendo ninguna interpretación especial de Aquaman es siendo él nada más que vistiéndose de Aquaman y utilizando los poderes a través de efectos visuales pero la personalidad del actor me parece que se lleva por delante el personaje y ya trascendió ya es un personaje que trascendió y es un personaje que ya se ganó el corazón de muchos fans de mucha gente que no conocía el personaje por ejemplo yo me familiaricé muchísimo con la historia de Aquaman que no la conocía tanto de lleno una visión tan profunda del personaje y básicamente Aquaman, o sea Jason Momoa es el crack para mí que se lleva toda la película me pasó esto estaba mirando la película y yo mientras tanto estaba pensando y digo esto no tiene nada que ver con DC con el DC que nos venían planteando bueno hablando de Mera, Mera me encantó, hermosa mujer, hermoso, el costume que tiene, su traje los poderes que usa, me mata como sabe pelear, me mata como usa esta técnica con el agua así como que saca agua de todos lados, está buenísimo me mata la madre de Jason Momoa, o sea la reina Tlana después que más, Bulko, o Bulko no, Bulko, interpretado por William Defoe, tremendo Patrick Wilson como William Master, cada personaje tuvo su momento, tuvo su origen, tuvo su explicación tuvo su razón de ser en la película, duró lo justo y necesario las ambiciones o las cosas que querían conseguir los personajes eran entendibles porque te lo planteaban de una manera que decís, che loco, está bueno lo que está diciendo che pero también está bueno lo que está diciendo él o por lo menos, no sé si llegabas a ese pensamiento, pero por lo menos te cerraba lo que ellos querían lograr y lo que se ponía en contraposición con el héroe que es Aquaman pero la verdad me parece que todos los personajes están muy bien planteados están muy bien ubicados, ninguno, digamos, se pisa los talones con el otro y la verdad, eso, la verdad, eso me encantó de la película cómo están respetados los personajes y cómo están, cómo está armado el guión para que cada uno tenga su momento terminaste de ver la película, por ejemplo, y a mí me pasó de que quería ver más de Black Manta, por ejemplo, o quería ver más de Ocean Master y eso, ¿no? y estuvo re bueno eso, la verdad, porque no es fácil de lograr y creo que lo hicieron muy, pero muy bien los efectos visuales son increíbles cosa que a mí particularmente, yo a veces discuto con mis amigos con los chicos de ese mundo frico, con amigos o con gente conocida y yo discuto sobre la calidad de los efectos de Warner no me gustan, no sé por qué, siento que hay algo que pasa que no, no, no me cierran y creo que esta película me tapó la boca porque digo, arranca de una manera que voy a decir, pará, esto ya es nuevo esto ya no es el DCIU que nos estaban planteando, ¿no? este universo extendido, esto ya no es esto ya vamos a decir otra cosa, me pareció excelente como, porque aparte es ultra difícil reimaginarte todo este fondo del océano con todas estas criaturas, con todos los colores con todas esas bestias enormes, gigantes con estas especies de seres que fueron deformados a través de la evolución de los atlantianos y gente que no se adaptó y terminó convirtiéndose como en monstruos marinos excelente todo eso qué más, el tema de la paleta de colores, tremenda, tremenda la paleta de colores las secuencias de acción son totalmente brutales y la verdad que si te gustan este tipo de películas vas a hacer, te va a explotar la cabeza porque la verdad tiene una, tiene un montón un montón de escenas de acción pero incluso son súper exageradas son como dinámicas porque si te mueve la cámara el tipo le sigue el movimiento a la cámara de repente ponen en las cámaras como si estuvieses disparando el arma como si estuvieses recibiendo los golpes en primera persona te hacen como sentirte adentro de la película y eso está recopado me parece que es una idea fantástica de James Bond se nota, se nota mucho que metió toda su cabeza en esta película para sacar adelante a flote, ¿no? llevando al caso el universo extendido de DC porque la verdad que no venía muy bien y yo creo que con Aquaman han salvado, han salvado al barco bueno gente esa fue mi opinión y fue digamos una review de todo lo que lo que me pareció a mí la película de Aquaman espero que te haya gustado podés suscribirte al canal activar las notificaciones por favor porque eso me ayuda muchísimo a mí a crecer y a mostrar mi contenido a lo largo de la plataforma de todo YouTube y que me pueda ver gente de otros lados del mundo más allá de mi país Argentina así que están súper invitados a sumarse a la comunidad de Cine Mundo Freak recuerden activar las notificaciones podés seguirme acá en mis otras redes sociales podés compartir mi contenido y mi canal para que esta comunidad crezca todavía más y cada día seamos más freaks en este canal bueno gente por mi parte eso fue todo mi nombre es Julián y esto es Cine Mundo Freak Reviews chao gente nos vemos y el próximo lección de Cine Mundo Freak Reviews a la próxima y el próximo lección de Cine Mundo Freak Reviews